a luego le tienes que quitar el sonido, porque ese crack crack da mierda vamos a ver ya no vuelvo casi ¿y ahora que hacemos? pues te doy un poquito venga pero dale tu impulso si, 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 dale tu impulso tu dale tu impulso y yo te ayudo no te vas haciendo el trabajo ahí está ay, me he hecho dañera ya la morda a ver la voy yo si 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 si